Hola, somos Alicia, Sofía, Irene, Álvaro, Marcos y Lucía, alumnos de 3º y 4º de la ESO del Colegio San Agustín y nuestro proyecto es Solución Integral Novoacua, el papel protagonista del hidrógeno en la transición energética. La antigeneración energética con hidrógeno verde producido a través de aguas residuales de la industria de ultracongelados y la energía fotovoltaica producida gracias a la electrólisis del agua es una solución interesante para la producción de una energía limpia y renovable. El hidrógeno verde se obtiene a partir del electrólisis del agua utilizando paneles fotovoltaicos para conseguir la energía necesaria para este proceso. En la industria de los ultracongelados, las aguas residuales contienen altas concentraciones de materia orgánica y nutrientes. En este proceso se obtiene biogas que servirá para la producción de electricidad y calefacción. Para completar la antigeneración, el hidrógeno verde producido por la electrólisis también puede ser utilizado como combustible para la refrigeración y la electricidad. Al utilizar hidrógeno verde en medio de combustibles fósiles, se reduce significativamente las emisiones de gas de efecto invernadero y contribuye a la descarbonización de la economía. Además, esta solución también puede contribuir a la gestión sostenible de los residuos industriales, ya que las aguas residuales se utilizan como fuente de agua y no se contaminan los ríos bucúferos. Utilizando el agua de la depuradora, revalorizamos un recurso que de otro modo se vierte al medio y además la depuradora se encuentra en las zonas cercanas de la industria ultracongelados virtuos, de forma que podrían representar una red de distribución de hidrógeno de producción local. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la producción de hidrógeno mediante electrólisis todavía es un proceso costoso y que requiere de grandes cantidades de energía. Por lo tanto, su implementación masiva dependerá de la reducción de costos de producción y del desarrollo de tecnologías de almacenamiento de hidrógeno. Los expertos creen que la economía del hidrógeno pasará a multiplicarse en los próximos años, pasando de los 180.000 dólares que se mueven en la actualidad a los 2,5 billones que se podrán mover en 2050, además de que para mitad de siglo Europa tendrá una huella de carbono neutra. Se calcula que en 2050 el hidrógeno será la quinta parte de la energía consumida. Esto hará que se dedujan a serie de emisiones anuales de CO2 hasta 600 toneladas, haciendo así también que se limite el aumento de la temperatura. En definitiva, la trigeneración energética con aguas residuales de la industria de ultracongelados y energía fotovoltaica es una solución sostenible e innovadora, ya que puede contribuir a la transición a un sistema energético más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. No hay un planeta B, pero sí muchas alternativas de energía sostenible, como nuestro proyecto que usa hidrógeno verde. España no puede dejar escapar esta oportunidad. Su implantación no solo es vital para combatir la crisis climática, sino que supondrá la creación de riqueza y puestos de trabajo. ¿Qué os parece? ¡Volvamos a creer en el futuro! ¡Volvamos a creer en el futuro! ¡Volvamos a creer en el futuro!